Hola chicos de Android Review, bienvenidos a un nuevo video de este su canal, en esta ocasión les vamos a estar hablando del nuevo evento que ha salido hoy Nosotros ya hemos hecho un video hablando de este evento, pero ahora ya tenemos el evento disponible, foco de atención de iconos Vamos a entrar, vemos aquí la parte principal que se divide en estas partes, aquí tenemos el foco de atención de iconos de misiones Aquí tenemos 4 misiones, la misión 1 que nos dice juega un partido de ataque enfrentado o cara a cara Aquí nos dice la misión 2, gana 2 partidos de ataque enfrentado o cara a cara Misión 3 marca 10 goles y misión 4 marca 20 goles Como ven aquí podemos estar completando estas misiones diariamente, van cambiando, no sabemos que tendremos mañana Aquí vemos otro hito semanal, aquí nos dice completa 25 misiones diarias para que nos den 80 puntos de foco de atención Esto es cada 7 días, si nosotros estamos aquí constantemente, completamos 25 misiones, pues se nos va a otorgar los 80 puntos de foco de atención Y esto aquí también se nos divide, esta parte que dice hito de icono de evento, gasta 300 puntos de foco de atención para desbloquearlo Aquí podemos desbloquear uno, uno nada más, no podemos los dos, nada más es uno Aquí tenemos otro que dice icono de atención de eventos, gasta 600 puntos de foco de atención para desbloquear Aquí tenemos más amigos, aquí tenemos a estos dos disponibles, aquí tenemos otros disponibles que aquí tenemos que gastar 900 Y si ustedes se están preguntando a dónde tienen que gastar esos iconos, pues amigos nos vamos aquí en esta parte de foco de atención en la tercera Pero ahorita vamos a estar hablando de eso, nos vamos aquí en la segunda parte Vemos en el desafío de creación de plantillas amigos, aquí tenemos que estar criando plantillos Vamos a leer lo que nos dice aquí, gana puntos en misiones diarias y semanales Consigue más con las distintas ofertas de aquí y gasta en el capítulo de foco de atención para conseguir vayas recompensas Aquí todavía tenemos bloqueadas estas partes amigos, no podemos estar gastando nada porque no hemos avanzado Aquí nos dice foco de atención, nos vamos ahí ahora sí Y todos los puntos que vayamos haciendo amigos, aquí los vamos a ir gastando Dice recompensa 1, aquí como vemos nos dice división y divisa insuficiente No tiene suficiente divisa, puntos de foco de atención para realizar esta acción Como ven amigos, sí o sí tenemos que estar completando estas misiones de aquí Para poder estar escalando aquí en foco de atención de plantillas Aquí tenemos que ir escalando y hasta la parte de arriba tenemos a Ronaldinho Como ven aquí ya lo tenemos Que nos van a estar dando una recompensa intercambio a tu punto de elección de foco de atención Por una elección de icono excelente, eso tenemos que hacer para poder sacarnos a uno de estos dos Ronaldinho Tenemos que estar escalando, recuerden que no podemos ir escalando así nada más de 1, 1, 1 Si escalamos por ejemplo elegimos aquí esta que dice recompensa 10 Tenemos que tener completada la misión 2 y la misión 3 Para poder escalar a la recompensa 10 Esto así es chicos, así que debemos estar dando Vamos a regresar a la parte principal Y como ven aquí los puntos que vamos a estar gastando en los focos de atención Se van a estar viendo reflejado aquí en los hitos Si gastamos 300 podemos acceder a estos, 600 a estos Y 900 a uno de estos dos Eso es lo que consiste prácticamente todo esto amigos Hay que darle, si le dan constantemente Aquí le vamos a estar presentando este calendario Que si le echan un ojito Pues como ven si somos perseverantes Si estamos aquí constantemente Pues en diciembre ya podemos tener a Ronaldinho Gaucho Aquí está el calendario Así que como ven este evento va a tardar toda la temporada Que pues ya dispone de muy poco tiempo Ya viene una nueva actualización Bueno eso sería todas las recomendaciones chicos Así que no se pierdan en un próximo video Que podemos estar hablando Aquí por ejemplo Que jugadores nos conviene estar sacando Cual nos da más ventajas Y todo eso También podemos hacerle videos de creación de plantillas Para que no nos salga tan cara Pues sacar Ir avanzando en el desafío de creación de plantillas También podemos hacer de esos videos Y de muchos más Sin más que decirles chicos Yo me paso a despedir Nos vemos en un próximo video tutorial Saludos Hasta pronto